Hombre, ya está bueno estar pasando pena, oye, deja de estar haciendo el ridículo y estar perdiendo el tiempo detrás de esa chica que te gusta, que jamás te va a escribir porque, o sea, mírate la cara, nene, no ha salido de tu casa. Ya deja de estar perdiendo el tiempo esperando ese match en Tinder que tampoco va a llegar y ven con papi a aprender algo de servicio. Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Mundo Entre Cuerdas. Ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así estarás al tanto del contenido que vayamos subiendo entre semana. Ahora sí, entrando en materia, vamos a ver la introducción de la canción Solo por un beso de aventura. Así que si tienes tu guitarra ahí, tómala y vamos al grano. Bueno, para esta introducción, en primera instancia vamos a utilizar un acorde de do novena y un acorde de sol nueve. Entonces, la manera de hacerlo es poniendo el dedo índice en la quinta cuerda, tercer traste, el dedo medio en la cuarta cuerda, quinto traste y el dedo meñique en la tercera cuerda, séptimo traste. Con el pulgar de la mano derecha vamos a hacer lo siguiente. Esta es la primera figura. Y lo mismo vamos a hacer cuando estemos en el acorde de sol. Aquí hay que tener en cuenta que estamos deslizando, ¿no? Aquí deslizamos. Y ligamos la nota. Entonces acá también vamos a hacer lo mismo. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Y lo vamos a iniciar en el traste 15. Ese va a ser nuestro punto de partida con el meñique. Y vamos a hacer lo siguiente. O sea, como si nos fuéramos a colgar de la cuerda una vez toquemos la nota. Entonces, una vez yo toque la cuerda con mis dedos de la mano derecha, el meñique se va a colgar de la cuerda hacia abajo. De esta manera. ¿Sí? Y lo mismo hago con los demás dedos. Entonces, meñique, dedo medio y dedo índice. Entonces. Fíjense que aquí repetí el índice. Entonces lo hacemos tres veces. Entonces aquí estoy utilizando el traste 15, el 13, el 12 y el 10. ¿Sí? Entonces, una vez repitamos esto tres veces. Entonces, vamos a aterrizar en el acorde de dos. Y por lo menos yo lo hago así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Toco con el pulgar la quinta cuerda y la cuarta. Así. Y aquí hago un arpegio. Perdón. Índice, medio, anular. Y con el anular mismo. Hago este movimiento para darle un poco de fuerza, ¿no? Al toque. Para imprimirle carácter. Entonces, la manera rápida de hacerlo es esta. ¿Sí? Entonces, no es más que esto. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ustedes. Y ya sabes, no te olvides de darle like y suscribirte en caso de que no te hayas suscrito y activa la campanita. Así que nos vemos en otra ocasión y te mando un fuerte abrazo. Gracias.